Esmeralda ¿Pero qué dirá el patrón? Él debe de comprender que a un par de tórtolos como ustedes les hace falta estar unos días lejos, solitos los dos. Es que no sé, no sé. Cuando yo me casé con tu madre, queríamos que nuestra luna de miel nunca terminara. Y así fue siempre. Nos quisimos harto. Pero ya ves, la muerte me la quitó. No se ponga triste, papá. No, hijo, no. Pero hazme caso. Y dale gusto a tu mujer. Váyanse lejos unos días y disfruten de su amor. ¿Entonces no estás molesta conmigo? Ay, claro que no. Perdóname. Es que todo esto que ha sucedido me ha sacado de quicio. ¿Quieres que vayamos a alguna parte? Ay, no, Álvaro. Prefiero quedarme en casa por si algo se ofrece. Está bien. Como tú quieras. Adiós, mi amor. ¿Se fue el doctor Lascano, mi hija? Sí, Dominga. Vino a pedirme disculpas por lo de anoche, pero... otra vez se molestó porque me negué a salir con él. ¿No te hubiera gustado irte a la casa grande con tu madre? No. No, no lo haría. Sería una deslealtad, una falta de respeto, Álvaro. Y él no se lo merece. Esmeralda arde en deseos de ver a José Armando. Lo sé. No lo puede ocultar. Sigue atada a su recuerdo. Pero no voy a renunciar a ella. ¿Pusiste todo en mi maleta? Sí, señorita. ¿Ya puedo subir su maleta al coche, señorita? Sí, por favor, Víctor. ¿Va a estar muchos días fuera? Es posible. No lo sé. ¿Y si alguien pregunta por usted, qué le digo? Que me fui de viaje y que no sabes a dónde ni cuándo regreso. Bueno, me voy. Tengo mucha prisa. No quiero perder más tiempo. Que tenga buen viaje, señorita Georgina. Gracias. ¿Cómo está mi mujincita adorada? Feliz, mi vida. Todavía me parece estar en un sueño. Bueno, pues te voy a dar una sorpresa para que te pongas más feliz. ¿Una sorpresa? ¿Qué es? ¿Qué es? Dime, dime, dime. Bueno, vete preparando porque nos vamos de luna de miel. ¿En serio? ¡Ariante, toro! Esmeralda. 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 Ay, nos hemos quedado solas, Dominga. Sí. Esta casa es tan grande y de repente se ha quedado vacía. Espero que pronto tengamos noticias de mamá. No puedo negar que estoy muy angustiada por lo que haya podido pasarle a José Armando. A legua se nota, mija. Segurito que eso fue lo que puso al doctor Lascano de mal humor. Anda muy tenso e irritable. Bueno, hay que comprenderlo. Él ya estaba seguro de que se casaban ayer y resulta que todo se echó a perder. ¿Ya tienen otra fecha para la boda? Hasta no saber qué va a pasar con José Armando, no podemos fijar otra fecha, Dominga. Pero la iglesia, ¿y el viaje? Por el momento todo tendrá que cancelarse. ¿Se ha sabido algo de José Armando? Sí, sigue inconsciente. Blanca, Fátima y Crisanta se fueron para la casa grande. No es para menos. Así que Esmeralda se quedó prácticamente sola en casa. No, está con Dominga y con la servidumbre. La hubieras invitado a venir. No quiso salir. Siento que me rechaza, que le estorbo. Hoy, cuando la besé, fue como besar un témpano de hielo. Lo que pasa es que está preocupada por el accidente de José Armando. Piensa que no puede permanecer insensible al dolor de sus papás. Pero ya estoy harto, mamá. ¿Hasta cuándo se va a interponer entre nosotros? Estamos atrapados en un círculo que siempre gila alrededor de José Armando. ¿Dónde estoy? Cálmate, José Armando. Sebastián, ¿qué me pasó? Te caíste del caballo, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo de nada. Solo una gran oscuridad. Sebastián. ¿Por qué no puedo verte? Aquí estoy, cálmate. Tranquilo. ¿Mi papá? Aquí estoy, hijo, aquí estoy. No te desesperes. Ten paciencia. Pronto volverás a ver. No, no, no. Todo está... Todo está vacío. Estoy en penumbres. Estoy ciego. Nunca volveré a ver. Ya no debe tardar el autobús. Qué bueno que se animaron a hacer el viajecito. El que no se animaba era Adrián. Les preparé unas tortas para el camino. Les puse fruta y refresco. Mamá, qué linda. Gracias, Socorrito. Pero con suegra. No lloró el día de la boda. Y se va a poner a llorar ahora. Es que Aurorita y yo casi nunca nos hemos separado. Ay, mamá. Ay, mi hijita querida. Cuídamela mucho, Adrián. Más que a mi vida, Socorrito. Y olvídense de todo y diviértanse mucho. Porque a lo mejor no regresan dos, sino tres. Florecita. Ay, ahí vienen a todos. Ahí vienen, vienen. Ay, amor. Cuídate mucho, por favor. Vamos, Aurorita. Gracias, mamá. Gracias, papá. No, no, no tomen mucho, Socorrito. Me gusta la bendición. Sí, Padre, Dios mío. No, no. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, mi hijita. Ay, señora, qué bueno que se vinieron. Lo que le pasó al joven José Armando es terrible, señora. Terrible. Blanca. ¿Cómo está José Armando? Vamos con él. Espera. Espera, tengo que hablar contigo. Siéntate. Blanca, lo que tengo que decirte, te ruego que lo tomes con calma. Por Dios, Rodolfo, termina de una vez. ¿La vida de José Armando está en peligro? No, no, no. Gracias a Dios, no. ¿Entonces? Lo que pasa es que, a causa del golpe, José Armando ha perdido la vista. Pero, ¿cómo es posible, Rodolfo? Yo no puedo concebir que José Armando esté ciego. Desgraciadamente es así. Blanca no distingue nada. No puede ver. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Fue a causa del golpe al caer del caballo. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? En su recama. ¿Y con quién está? Con Sebastián. Él lo ha estado atendiendo. Dice que su ceguera puede ser momentánea. Ay, mi pobre hijo. Quiero verlo. José Armando se ha quedado dormido. No importa, quiero verlo, por favor. No haré ruido. Por ahora será mejor dejarlos descansar. ¿Por qué tenía que sucederle esto? ¿Por qué a él? ¿Por qué? Ya la vio más tranquila, Socorrito. Hubieran visto cómo lloraba cuando fuimos a dejar a Adrián y a Aurorita a la parada del autobús. Y los recién casados bien felices que iban. Sí. Eran lágrimas, un poquito de tristeza. Y otro, por la felicidad. Ay, usted es la ley de la vida, doña Auxilio. Socorro. Usted es lo mismo. Mire, tarde o temprano los hijos, como los patos, emprenden el vuelo. Yo lo sé. Todos hicimos lo mismo. Abandonamos a nuestros padres para seguir nuestro propio camino. Bueno, a mí me abandonaron mis padres para ellos seguir su camino. Pero no deja de ser triste. Bueno, eso sí. Oiga, Socorrito, ¿y por qué no se queda vivir aquí? ¿Y yo? Ay, no, mi vida, no. ¿Y por qué no? No me diga que extrañe el smog. Le podemos hacer un cuartito acá atrás. Al cabo, aquí lo que sobra es el terreno. Gracias, Dionisio. Yo no quiero ser una carga para nadie. No. A los padres nunca debemos verlos como una carga intrínseca, señora. Al contrario, estoy de acuerdo con usted, Traorero. Anímese, Socorrito. Claro. No, de veras no. Mira, vendré de vez en cuando para visitarlos, ver a mis nietos. Bueno, nuestros nietos. Pero nada más. No, no puedo esperar más. Voy a ver a José Armando. Espera, Blanca, no te precipites. No, déjela. Después de todo, tal vez su presencia le dé ánimos a José Armando. Yo, yo te acompaño, mi niña. ¿Quién es? Soy yo, hijo. Mamá. ¿Cómo te sientes, mi amor? Mal, muy mal. Ya sabes que no puedo ver. No. No llores, mamá. Este es mi castigo por haber abandonado Esmeralda. No llores. Ay. No. No digas eso, mi amor. ¿Sabes? Esmeralda me pidió que te dijera que reza por ti. No lo merezco, mamá. Ahora comprendo cómo se sentía Esmeralda. Es curioso, ¿verdad? Ella era ciega y ahora yo estoy ciego también. Debe ser un castigo de Dios. Calla, hijo, calla. No te atormentes. ¿Cómo podía andar sola por cualquier parte? Correr. Conocer todas las veredas del monte mejor que nadie. Yo no sé ni siquiera si podría dar un paso. Además, me parece que el mundo da vueltas a mi alrededor. Esmeralda nació ciega y se crió aquí. Aprendió desde pequeñita a caminar por esos lugares. Cada rincón del monte le era familiar. Sabía dónde pisar, dónde buscar apoyo con su mano. Ahora me doy cuenta de cómo debe haber sentido cuando fue a la capital. Qué confundida, qué perdida debe haber estado la pobrecita. y yo la abandoné, mamá, esperando a su hijo y ciega en una ciudad extraña. Odeada de sombras como yo estoy ahora. La dejé y le volví la espalda. Qué cruel. Qué cruel fui con ella. José Armando. No, mamá. Hace bien en rechazarme ahora y no concederme ningún derecho sobre José Rodolfo. Hace bien en casarse con otro hombre. Hijo, por favor. Eso es lo que merezco, mamá. Sufrir lo mismo que ella sufrió y quedarme ciego. Este es mi castigo, mamá. Es mi castigo. No, 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 hijo. No pienses eso. Sí, mamá. Voy a quedarme ciego. Como ella. Igual que ella. Amén. 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 Esmeralda, flor del campo, me ves con la luz del corazón. Esmeralda, 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 Tu amor es puro como el sol. Esmeralda, esmeralda, 000. Amén. Amén. Esmeralda, eres los ojos del amor. Esperar, esmeralda, esmeralda, Gracias por ver el video.